Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy con BBC.com las noticias de moda y belleza. El titular dice, ¿Es posible que el negocio de Zara, el gran gigante de la moda, sea sustentable sin perder rentabilidad? En una entrevista desde la sede central de Zara en Galicia, en el norte de España, el presidente de la empresa y de su matriz, Inditex, se refiere al tema de la sustentabilidad. No hay contradicción entre la sustentabilidad y la rentabilidad de la compañía, apunta en esta entrevista. También explica que Zara opera con un bajo nivel de inventarios, algo que le permite minimizar desperdicios y evitar el descarte de grandes cantidades de ropa. Leemos de Clarín.com nuevos parámetros, los figurines de moda de los modelos longuilíneos a los dibujos inclusivos. La moda, por las exigencias del mercado, desde hace algunos años comenzó a dar pequeños pasos hacia la inclusión y la diversidad. Las pasarelas con modelos que nos siguen los parámetros hegemónicos y el pedido de talles que se ajusten a las medidas y formas corporales reales son dos pruebas de ello. Para continuar este camino, el requisito necesario es la adaptación de los distintos pasos de la producción. Por ejemplo, la transformación de los figurines es el primer bosquejo de las pasarelas y que muestra la beta más creativa del diseñador. Leemos de ElEspanol.com la tendencia en seis prendas. El metalizado se adueña de la moda este otoño. Las marcas ya dan por finalizado el verano. Una de las tendencias que llega con fuerza en las nuevas colecciones es la moda metalizada. El estilo selecciona alguna de las propuestas para que brilles con luz propia en la nueva temporada. Pasamos a la FM.com.co con la noticia Forever 21, el imperio de la moda que se encuentra cerca de la bancarrota. ¿En qué se equivocó esa compañía? Esa es la pregunta alrededor de la caída de esta empresa que ya no seduce a la juventud. Hace casi una década en Estados Unidos, antes de la existencia de los influenciadores, la compañía Forever 21 estableció una estrategia comercial que parecía adelantada a su tiempo, pues generaron a través de la venta de prendas estéticas y de bajo costo un enganche comercial que atrapó rápidamente al público más joven. Esta metodología permitió consumir de manera voraz esas prendas que hacían referencia a las mayores tendencias de la moda del momento. En este sentido, en su momento, el intento de Forever 21 de acaparar un segmento más alto del mercado lo llevó a perder el elemento que los hacía únicos, deseables y diferentes, pues comenzó a reconocerse como una empresa que buscaba clientes en variados mercados, lo cual hizo perder prestigio para el mercado más joven que no la perdonó y se niega a volver a creer en su concepto comercial. Así entonces, las cosas cambiaron radicalmente a lo sucedido hace 10 años cuando la idea era innovar. Ahora todo parece perdido en medio de la velocidad de las nuevas propuestas de la moda en el entorno digital. Tenemos de eldia.com.do Fashion Freak celebra su primera década en la moda. Santo Domingo La primera década del proyecto de moda Fashion Freak, liderado por Mariel Araujo Puello, se llevó a cabo en una jornada respaldada por más de 10 conferencistas expertos en moda y belleza. Araujo Puello, creadora de Fashion Freak, afirmó Con este proyecto siempre he tratado de apoyar la moda dominicana, sus diseñadores y las marcas internacionales con presencia en el país a través de entrevistas y reportajes desde la columna del periódico Hoy, el programa en el canal 4 anteriormente y hoy en el nuevo diario TV. En un titular de ABC.es, la moda del bronceado. Antiguamente el bronceado era un signo de pobreza. Lo adquirían las personas más expuestas al sol por su trabajo, agricultores, pastores y trabajadores de la construcción. En China, Japón, Corea y los países de su entorno sigue siendo un poco apreciado y la cosmética asiática privilegia la protección total, los tratamientos despigmentantes y el polvo de arroz como maquillaje. La palidez implica distinción. En los años 20, Coco Chanel puso de moda el bronceado al tostarse al sol en el yate del duque de Westminster. Tres lustros más tarde, las vacaciones pagadas a los trabajadores franceses comenzaron una fiebre por visitar el mar. Este hecho impulsó las ventas de bronceadores. Con los años, Star Moreno se convirtió en un signo de salud y belleza. En los Estados Unidos, durante los años 60, las grandes marcas de cremas y cosméticos triunfaban prometiendo la activación del bronceado, en ocasiones usando aceite de coco puro. Leemos de El Comercio.com. Moda ecuatoriana desfilará en la Guangdong Fashion Week en China. La diseñadora ecuatoriana Anabel López presentará por primera vez una colección de su autoría en la Semana de la Moda de Guangdong, uno de los principales eventos de moda en China. El desfile, que se realizará del 27 de agosto del 2019, es parte de una iniciativa de la Oficina de ProEcuador en China para promocionar los productos ecuatorianos en este país. Pasamos a ElMundo.es. Sara tiene la camiseta con mensaje que querrás si amas la moda. Las camisetas con mensajes siempre han estado presentes en nuestros armarios. Desde hace unas temporadas, este tipo de camisetas han saltado a la pasarela como prenda reivindicativa, ya sea a favor del feminismo como las de Dior o en contra del cambio climático como la de Vivian Westwood. Como no podía ser menos, las marcas low cost también han aprovechado la oportunidad y se han sumado al lanzamiento de camisetas con mensaje, ya sea de tipos reivindicativas o no. Una de las últimas camisetas que ha sacado a la venta Sara esta última semana nos ha llamado mucho la atención y no es para menos, ya que si eres de las que aman la moda, te vas a sentir muy identificada. Se trata de una camiseta blanca de manga corta con el texto, si te gusta, llévalo, si lo quieres, consíguelo. Y culmina con la firma Fashion Behaviors, como si de un proverbio chino se tratase. Pasamos a Publimetro.com.mx con la noticia Cámbiame el look, se renueva y cambia concepto de la moda. A la cuarta temporada del programa de Entertainment se integra un fashion squad conformado por Sara Galindo, Laura Tobón y Alex Córdoba. La nueva temporada de Cámbiame el look no solo traerá un estilo renovado y moderno, sino también buscará girar en torno al empoderamiento de los participantes que están deseosos de cambiar y volver a empezar su vida. La semana de la moda de la capital danesa nos ha dado mil y una ideas que van a inspirar nuestros looks de verano y también los del próximo otoño. Si pensabas que las nórdicas eran fans del minimalismo, nada más lejos de la realidad. Estos días se celebra la semana de la moda de Copenhague y hemos dejado a un lado por el momento a nuestros influencers favoritas para analizar los looks de street style de la capital danesa. Colores, superposiciones y mezclas de estampados con un resultado maravilloso. Olvídate de la sobriedad y dale la bienvenida al optimismo. Leemos de smoda.elpaís.com No discuten, no necesitan comer y no se cansan. Así crece el negocio de las supermodelos virtuales. Los avatares protagonizan campañas y firman con agencias de modelos. Los humanos compran ropa virtual que no se puede tocar pero sí llevar en Instagram. La moda hace negocio con las empresas de videojuegos. ¿Dónde queda la frontera entre lo físico y lo intangible? Hace tiempo que estas influencers irreales irrumpieron en las redes sociales y trabajan codo a codo con marcas. Por ejemplo, Inma, un avatar chino de pelo rosa, es el nuevo rostro de la firma de zapatillas Onitsuka Tiger. Pero ellas solo son la punta del iceberg de un movimiento que ha borrado definitivamente las fronteras entre la realidad y la ficción. O mejor dicho, entre la realidad analógica y la digital. Y cerramos nuestra serie de noticias del día con fashionnetwork.com Y la noticia, la cuarenteava edición de la Feria del Cuero y el Calzado abre sus puertas en Bogotá. Esta feria abrió sus puertas este martes 13 de agosto en las instalaciones de Corferias en Bogotá. El evento comercial, con duración de tres días hasta el 15 de agosto, cuenta con 425 expositores nacionales e internacionales y prevé al menos 11.000 visitantes. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.